... mi alma adora el Señor me encontré en la iglesia libre por Jesucristo, separando la luz de la ciliembra mi pastora, María Vallejo y Máximo mi alma adora el Señor echando un pleito mi alma adora el Señor que ya está casado hasta que Cristo venga al nombre de Cristo al nombre al nombre de Cristo al nombre al nombre de Cristo yo sigo usted me ve también estoy casada al nombre de Cristo al nombre al nombre de Cristo al nombre al nombre de Cristo al nombre para la que tome Cristo en su pensamiento le llegan cosas gloria a Dios tengo más de 20 años en su vida, más de chiquita y parezco a mí al nombre de Cristo al nombre al nombre de Cristo al nombre al nombre de Cristo al nombre de Cristo al nombre de Cristo el nombre de Cristo y el whoo los argentinos le llegan gloria a Dios con mucho el honor al nombre de Cristo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.